¡Hola Chirul amigos! El día de hoy les quiero enseñar a cómo funtear el azulejo. Para los que no saben qué es funtear, quédense a ver todo el video. Y también esto de funtear va a servir para que no haya goteras. Así que ¡comencemos! ¡Hola Chirul amigos! Lo primero que vamos a hacer va a ser, pues, funtear de la siguiente manera. Vamos a agarrar esa pasta. ¿Esa pasta qué es? Es funteador, por eso se llama funtear. ¿Y se aplica en dónde? Se aplica en los orificios que dejan el espacio entre un piso y otro. Debemos de hacerlo de la siguiente manera. ¿Ya vieron Chirul amigos? Y esto es muy necesario, lo de funtear con los pisos. Porque así pueden hacer que ya no haya una gotera. Agarramos más, porque ya se me acabó. Y después de funtear esta parte les vamos a enseñar cómo va todo. Ahora que terminamos de funtear. Ahora que terminamos de funtear les vamos a enseñar... Porque así queda ya después de la funteada. Así queda después de la funteada. Miren, se ve con mucho blanco que es parte del funteador. Y ahora con una esponja mojada lo retiraremos de la siguiente manera. Es para limpiar el funteador y no se vea así. Con una esponja normal puede ser cualquier esponja que ya no sirva. Del colchón que ya no sirve. Del colchón que ya no sirva. Ah, también el aplicador para aplicar el funteador. Es casero. Lo pueden hacer de cualquier suela. Suela de chancla o de cualquier cosa. Espero que esté dura. Miren cómo anda quedando esta parte. Así estaba antes y ahora está de esta manera. Donde no se quita fácilmente tallamos. Donde no se quita fácilmente tallamos. No nos va a funcionar ya. Porque vamos a necesitar una seca para poder quitar el polvo que va a salir. Aquí me quedó un pedacito. Ahí está. Como ven, así debe de quedar. Como ven, así debe de quedar. Muy bonito. Nosotros pusimos de este piso y ustedes pueden poner del que ustedes quieran. Entonces solo lo vas a seguir con todo lo demás. Ahora vamos a seguir con todo lo demás. Amigos, ya terminamos de limpiar y también de funtear. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar el polvito. Como ustedes observan, aquí se ve bastante polvo. Esto blanco es el polvo, miren. Miren, de esta manera lo vamos a quitar. Haciendo movimientos suaves. Y se quita lo blanco. Y así debe de quedar, miren. A ver, desde acá. Ahora vamos a salir de aquí. Para que se vea. Como ustedes ven, hay bastante, no como en la otra zona. Ay, se alcanza a mirar. Mira. Y así debe de quedar. Ok. Entonces vas a limpiar todo y ya nos lo mostramos. Ya terminamos de limpiar todos los azulejos. Miren, Chirul, amigos, la diferencia que había antes. Ya quedó muy bonito. Hace ratito pueden retrasar el video para que vean cómo estaba antes. Y ahorita ya está bien bonito. En otro video les vamos a enseñar a cómo pegar azulejo. Pues a cómo poner estos pisos que se llaman azulejos. Estas son piezas de azulejo. El pegazulejo se usa para poder pegarlos. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Así que, para no perdérselo, suscríbanse. Denle like, activen la campanita para no perdérselo. Y nos vemos en otro video. Adiós, Chirul, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.